Hola, bienvenidos a una sesión virtual más del aula digital Vasconcelos. El día de hoy vamos a jugar Rayuela. La Rayuela es un juego de habilidad y agilidad motriz. Se traza una línea y a la distancia se dibuja otra o un círculo. Los participantes deben lanzar una moneda o un objeto parecido. En la mecánica del juego gana quien se acerque más a dicho círculo o a esa línea. Este juego puede participar una, dos, tres, cuatro o más personas. Ahora veamos cómo se juega. ¡Gracias! 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 Otra de las variantes es utilizando matemáticas. Sobre una hoja o en el piso se dibuja una diana en donde cada parte se le da un valor dependiendo de la operación básica. Al momento de lanzar la moneda, donde haya caído es donde tiene que resolver la operación. La otra variante es utilizando los libros del rincón que tengan a la mano. En la diana se colocan los nombres de cada libro y al momento de lanzar la moneda, donde haya caído, tiene que leer ese libro a los demás participantes. Esperamos que te haya gustado. Muchas gracias por haber asistido a una sesión virtual más del Aula Digital Vasconseos. Nos vemos en la siguiente. ¡Gracias!